El próximo 15 de agosto se va a correr la 50 edición de la Copa de Oro, una carrera que la afición Donostiarra espera todo el año, porque es la más importante para la afición. El hipodromo seguro que se va a llenar a tope. Y la ciudad de San Sebastián, se hablará de ella en Europa, porque seguro que se televisa para varios países. Yo soy aficionado desde los 12 años. He visto todas las ediciones de la Copa de Oro y tengo recuerdos que no se olvidan. Yo, por ejemplo, puedo decir que en el año 76, la recta que hicieron, Refísimo, montado por Román Martín, y el inglés Red Regen, montado por el jockey famoso inglés Patéderí, pues se hicieron una recta que venció al final Refísimo en fotografía. Luego recuerdo caballos como Chacal, que lo montaba Claudio Carudel, ganó dos años la Copa de Oro. Caballos también como Guanchuchú, que lo preparó el Donostiarra Ángel Imaz, y que era del propietario Martínez Uranga. Un caballo llamado Petilu, que vino de Francia y lo montó el famoso Gérard Moss, y era del jeque árabe Matún al Matún. Quiero decir que eso ha dado mucho nombre a la carrera. Aparte de eso, también vamos a acordarnos de Abdel, el duque de Alburquerque, que ha sido un caballo que tiene el récord de la carrera, y no olvidarnos del buen Vanavi, que ha ganado dos años y luego ha ido a correr a París y ha ganado una carrera tan importante de Grupo 1 como el Pris-Kadran, que es de las más importantes de Europa. Y bueno, pues decir también que esperemos ver una gran carrera y que gane el mejor. Y aquí tengo a mi derecha a mi nieto Miguel, que tiene 14 años y bueno, pues es un gran aficionado. Mi hijo tiene mucha afición, pero es que este tiene pasión. Hola, bueno, yo desde los 5 años vengo a las carreras. Me encantan las carreras de caballos. Mi Aitona me ha enseñado todo lo que sé. Y también monto yo y me gustaría, mi ilusión es, me gustaría montar a las mañanas los galopes. Y este año, en octubre, vamos a ir mi Aitona y mi Osawa al Arco del Triunfo de París y a ver qué tal lo pasamos.